Estamos realizando una actividad con colegios secundarios de la ciudad, nos están visitando dos escuelas y en el marco del Sigamos Estudiando estamos proponiendo una actividad que tiene que ver con la huella digital, con los rastros que los adolescentes dejan en las redes y en internet y cómo esto puede influir a lo largo de su vida y a lo largo de su trayectoria como estudiante también. Es una actividad de reflexión, es una actividad donde tratamos de que ellos puedan estar investigando y tomando conciencia de lo que significa la participación hoy en las redes y creando una buena ciudadanía digital. ¿Por qué es importante abordar estos temas con los chicos que ya están terminando sus estudios secundarios? Nosotros consideramos que es importante porque actualmente no hay una planificación, no tienen una planificación ellos del uso de redes, muy a menudo son muy usuarios y cuando nosotros les preguntamos ellos reconocen que publican, que miran, que estalquean y bueno no tienen una verdadera conciencia de lo que implica eso como ciudadanos. ¿Y ahora están haciendo una actividad práctica? Ahora están realizando una actividad práctica que consiste en buscar a alguien que ellos desconozcan para ver cuántos rastros en la red hay de esa persona que ellos no conocen y que si esos rastros cayeran en manos de personas con otros propósitos, cuántos daños pueden crear. ¿Y cuál es la respuesta de los chicos? ¿Cómo es la participación? La respuesta de los chicos es muy buena, con mucho entusiasmo. Creemos que también es la posibilidad de llegarse a la universidad, de estar en las aulas, de tener este primer contacto, es una gran posibilidad para los estudiantes de Escuela Media.